Caramba, ya lo estoy saltando de alegría, porque ya la suegra mía se ha pirado de la casa Con mi mujer tuve un gran peo sonoro, me arreché y me fui pa'l coño a beberme toda la caña Me voy pa'l bar del potrero, que ahí el portero me deja libre la entrada Me voy a beber tres botellas hasta la hora que me dé la gana ¿Quién se iba a imaginar que este viejito se le iba a escapar a la cuaima? Ahora es que voy a beber curda aunque me dé un ataque de asma Entré enseguida pa' beber lo que quería, no hallaba con qué empezar porque de todo allí había Pedí una de ron y una de whisky o el par y unos limones picados pa' zapámelos tequila Ahora me acuerdo y me río, que le eché bastante picante a la carne en para Me fui corriendo pa'l baño con la barriga que explotaba Pobre de mi intestino grueso, con esa fe picante en la madrugada Cuando me salió el p*** me brotaron centas lágrimas Pobre de mi intestino grueso, con esa fe picante en la madrugada